Diccionario. Arroba diccionario. Mojar, es un verbo que significa humedecer o empapar algo con agua u otro líquido. Se utiliza en una variedad de contextos, desde el simple acto de hacer que una superficie esté húmeda hasta situaciones en las que algo queda completamente empapado. Por ejemplo, puedes mojar un pincel en pintura, mojar el pan en sopa o, en otro contexto, mojarse bajo la lluvia. También puede tener un uso figurado, como en la expresión, mojarse, que significa involucrarse o tomar una posición en un asunto, especialmente si implica riesgo o compromiso.